Bueno pues buenas tardes, buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales Nosotros nos encontramos acá en este paraje conocido como Los Tres Viejos Este evento es dentro del Mezcalazo 2022 Vean nada más, somos unos atascados, hoy los atascaderos se viven con intensidad la adrenalina Vean los Razer, los juguetes caros que van, este es que es un Can-Am Van desde los 700 mil pesos, nada más para que se den una idea Allá estamos viendo un Jeep, un Wambler, es 2007 y vean nada más haciendo sus peripecias Tienes una cameta Ford, diésel, tenemos una cuatrimoto, tenemos este Jeep Wambler Y vean nada más, la delicia, ahí está la gente Mezcalazo 2022 para el mundo, así nosotros le llevamos la imagen completamente en vivo La adrenalina, la adrenalina, los drones, las cámaras, toda marca de celulares Las que se peinó, la que se trajo el pantalón roto, la que se vino con hambre La que no compró la playera Vean aquí estamos todos los paisajes Y aquí nosotros le estamos llevando la transmisión Estas son eventos que dejan una gran derrama económica Vean cómo se desliza este Vean cómo se desliza Vean nada más Este es un Can-Am 1000 Vean qué preciosura Saludos allá en Culiacán A los culichis Vamos a ver este Le dio miedo Ahorita conforme avance las horas Hagan efecto las cheves, el mezcal Pues vamos a ver los intrépidos, la adrenalina En su máximo, en su máximo esplandor Así nosotros pues le seguimos llevando la imagen Ahorita en el camino Esto es una gran derrama económica que dejan Los que venden carnitas y charrones, yescas Bastantes grupos de cuatrimoteros, de reyceros Estaban haciendo sus compras Saludos Omar Aguayo Angélica Hernández Saludos allá en Zaragoza A los de Zaragoza Cómo estoy saliendo al aire paisajes Díganme cómo estoy saliendo al aire Y compartan nuestras transmisiones Esta es la adrenalina Aquí se le conoce el paraje como los tres viejos Vean aquí el potencial que tienen En esta riqueza que es el agua Hay agua a Dios dar borbollones Saludos a la raza allá en Chicago ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Pues esto se está calentando poco a poco Y paulatinamente conforme avancen los minutos Se va, esto se va a enraizar No se va a enraizar Se va a enraizar Y vean el terreno está adecuado Está propio para que se deslicen Porque no hay hoyos Y esto permita luego que no sean lucidos los atascaderos Así los races se deslizan Haga de cuenta como bailarinas De ballet La buena música se tiene que dejar Mire que vea Angélica Hernández Saludos a la gente de Las Cotorras Véngase Saludos a la gente de Las Cotorras Gente amable, sencilla Que siempre nos reciben con los brazos abiertos Próximamente ahí estaremos llevándoles ropa Vea este race Es un Rubicón Ya le metieron la 4x4 Ahí va saliendo Salido espectacular Míralo nada más Ese racer cuesta No le voy a meter Es el Jeep Cuesta alrededor ¿Qué le cuesta? 900 mil pesos Y no estoy exagerando Y le voy a preguntar No más No más por la curiosidad No más Vea Juguete caro Dijo la canción Juguete caro Ahí está La giratoria Omar Aguayo Saludos A la gente de estancia De ánimas Del rascón Oye No en el rascón Ave María Purísima Ya dejó de ganar Eso Con permiso Me desmayó Ya que le bajen ¿Quién trae este? Compadre ¿Cuánto cuesta este animalito? Nomás para darme Y no ir a desmayarme ¿Cuál animal? ¡Gobiérnate! Saludos a la raza Allá la raza que nos... ¿Cuánto cuesta este juguetito compadre? Está bien conservadito Por eso se ve más nuevo Pero más o menos... ¿Qué modelo es? Es 2014 2014 ¿Cuánto cuesta? Más o menos 600 mil pesos Más o menos O sea, hasta modesto ¿No? 600 mil pesos Sonidito viene bien... María Morelos José María Morelos Mezcalazo 2022 Del 17 de septiembre Aquí... Estamos aquí con mi compa... ¿Son de Durango? ¿De aquí de nombre de Dios? De aquí de nombre de Dios ¡Órale! ¡No más compadre! ¡Ahí está! ¡Gracias compadre! Este vehículo es del... Del equipo de staff Organizadores de Mezcalazo ¡Ah! Es del equipo de staff Eso me da para arriba ¿Qué tal la fluencia? Ya estaba viendo ahorita la caca Bien Gracias a Dios Muy bien Hubo gente que nos visitó Desde la Unión Americana De otros estados Vídeos de Sinaloa De La Laguna De Monterrey Unas personas de Guadalajara Y otras personas de Ciudad de México Municipios de Durango Santiago Canelas A los amigos de Tamazula Que recorrieron casi La mitad del estado Para venir Fresnillo Los amigos de Fresnillo Los amigos de Sofrerete Muchas gracias por acompañarnos Vicente Herrero No se diga Y de aquí en la región Bastante Durango Capitán Se rompió el récord Al año pasado Sí Este está apropiado Aquí este terreno Aquí al menos van a empezar A llegar ahorita Se empezó a convocar a la una Ahorita van a llegar Y va a estar un globo Aerostático Volando por aquí arriba Ahí está Vean nada más Las sorpresas Que conforme Miren Vaya al rato Este espacio El calor La humedad Empieza a subir José Ángel Fernández Puro Siron Saludotes a José Ángel Fernández Antonio Martínez Erika Lisset González González Saludotes Pues la entrada Pues la entrada Fíjense Fíjense la entrada Hasta vale sombría Veinte varos Veinte varos En la entrada Y vea El terreno está apropiado Ahorita va a salir Un globo aerostático No se van a cobrar Como veinte varos No Cien varos No sé cuánto La elevación Allá está el Parte del globo Fest Y nosotros Le seguimos llevando Todo el entorno Recorriendo Angélica Hernández Que padre Está El terreno está Apropiado El sacatito Se presta Para que los vehículos Se deslicen Haga de cuenta Como Niña en cabaret Así mero Las cuatro motos Vea Vea este morro Tiene buena destreza Vea el morrito Tiene buena destreza La adrenalina El de atrás Es el que va Pero zurrado Chobole El de atrás Si va zurrado ¿A poco no? Fíjese paisaje El de atrás Es el que debe hacer El balance El de atrás Es el que hace el balance Para que la cuatrimoto No se la die El de atrás Es el que hace el balance Acá anda otro Las cuatrimotos Ahorita el Peter Viene en la bestia El Peter amenaza Con meterse A deslizarla Allá está Allá está El globo Ya lo están empezando A inflar Usted está viendo Allá María Gallegos Súbase a la moto Ay mi madre Y mi hija No ronda No ronda Necesito uno Como de los pica piedra Más o menos Véngase Está a la una La gente Está Está llegando Se están Se están instalando Las papitas Los jugos Están llegando Hay que mantener El ejercito La mandíbula Salud Mi tigre Salud Allá en Virginia Súbete al globo No, ni madre El globo Ya no me vuelvo A subir No, no, no Ni de chiste Sí No, se cayó Aquella vez Que me subí Ahí va Al rato Los deslizamientos Aquí Nosotros le estamos Llevando la imagen Esto para que Se vaya calentando Se vaya calentando El asunto Mira ahí quienes Ya se apropiaron De esa sombrita Hay bastantes sombras Usted puede venirse Aligotar Unos sándwich Una portola Una portola Con jocoki Miren los azales Que avientan Pero se disfruta Esto se disfruta Ahorita ya La raza de sombrita De mis sobrinos También saludos A Carlos Ramos A Aguillo Ramos A Chiquis Que ya también Trae la bestia Donde van a hacer Van a meter Las máquinas Las van a meter A lucirlas A deslizarse Octavio Ramos Saludotes Ahí anda Aquel Ana Hammer Mira Ojalá y se vengan A hacer el espectáculo Hasta acá Porque de lo contrario Pues me tengo que Trasladar hasta allá Y si camino mucho Me rozo Pues me rozo Pues me rozo Ahí están No pues ustedes Ya trajeron su cama Mira si les da sueño Pues a dormir Y a roncar Ave María Purísima María Gallego Si los voy a transmitir Vea este Razer Véalo Véan nomás Vea como se desliza Como Frozen Libre Esta es la adrenalina Que aquí se llama Le conoce este paraje Como los tres viejos Aquí es en las corrientes De la constancia Nombre de Dios Durango Mira nomás Aja Que bonito Lo bonito Bañame con jabón Roma Mira nomás Unas cervezas Unas cervezas Oiga el calor Está premiante Hacen falta Unas cervezas Nomás que el 6 Cuesta como 200 baros Mejor me aguanto Si Si Ya se Mira el Hammer Como se empinó Bonito allá Oiga el espacio Está apropiado Yo no conocía Este esparaje Este lugar Vea aquí el Hammer Vea 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 Como se desliza Oiga Me dicen Me dicen Me está llegando El rumor Que la presidenta Municipal Nancy Vásquez Trae su Razer Y se va a meter Se va a meter Al pedo Aquí Que se va a meter A La adrenalina pura Písale Compadre Baña el día Atrás Oh my god No se que es my god Pero ese no vino compadre No quiso pagar la entrada Allá estamos viendo un Este rojo que es Un Cherokee Modificado, alzado Pues ya hay bastantes vehículos Este vato anda perrón Miren nomas Miren nomas Miren nomas Los juguetes caros La neta si esta suave Con una cerveza Un mezcal Un mezcal con limón Y una mordida de membrillo Úrsula Tecate no, no me gusta Dice compa No te iba a dar Goviérnate Goviérnate Apenas me estoy Recomodando Vea 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 nada mas este Este racer Es un Canan 1000 Maria Vega Saludote Saludame A la familia Acá en Nieves Zacatecas Estos son de fotografía Mezcalazo 2022 Para el mundo Se rompieron expectativas Al 2021 Le apuestan fuertemente al turismo Nancy Vásquez La derrama económica Es importante Porque aquí ganan todos Mire hay gente que se le está durmiendo Ahorita en la pasada Mucha gente pues nomas estaba afuera de sus casas mirando Desgraciadamente Tienen que activarse Tienen que vender churros Nieves Jocoqui Me vale madre lo que vendan Güeros preparados Paletas con nieve Nieve con paletas Churros No se En serio La gente se queda pasmada Y era la pasada Cerveza Que vendan Membrillos Cajeta Tortas Joco Mire lo que sea Que se activen Para eso Se hacen estos eventos Para que todos los aquí venimos Dejarla de Ya se gasta uno los 20 Los 30 pesos Y la gente que más gana Es la que está sobre la pasada Y es la gente que verdaderamente Se estaba pasmada Como niños de limbo Después se quejan Que no tienen Cuando se les trae el El evento Que pase por sus casas Y no lo aprovechan Mientras Globofest Allá está Saludos al perro de Zamora Javier Aguirre Saludotes Pues así nosotros le llevamos la La imagen Allá anda aquí el Hammer Miren Es un Jeep Cuatro puertas Allá anda el Racer Ramiro Vázquez Chago Dice Mete el Chago En él Meto el Chago Móvil No salgo Y luego con que trabajo Todo el año No hombre Dijo No Se me acaba De arreglar El alternador Cuatro mil ochocientos Me costó El puro alternador Se me fregó No Oscar Guzmán Sierra Los atascaderos Si usted viene Pasa usted toda la constancia Hay una iglesia Que dicen que es la del Niño Fidencio Usted agarra a la izquierda Se deja venir Todo a la izquierda Todo, 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 todo Va a girar Va a girar a su derecha A su derecha va a girar Va una subidita Le da vuelta al Pirul Era broma No hay vaya Pirules Está la policía Y aquí va a entrar Se ve el movimiento Hay mucho vehículo Los tres viejos Se le conoce Y vea bastante agua En ambas partes Y siguen llegando Más muebles Saludos a la señora Del sombrero O sea usted Gobiérnese ¿De dónde? Soy de aquí Pero viven en Saltillo Es de aquí Pero viven en Saltillo Ándele Y se vino al Guateque Se vino al Mitote Eso me da para arriba Mira ahí Está llegando otro Otro Jeep Le digo Acá anda otro Razer Al rato Víctor Moncada Saludos Feliz domingo Oiga feliz domingo Para todos ustedes A los que están lavando Su ropa A los que están lavando A mano A los que se pelearon Con la mujer A los que no les llegó El cheque Saludotes A los que no los dejaron Ir a pistear Con los amigos Saludos Saludos a la raza De Cardenchos Texas Saludos a la Pantera Martínez Yo me iba a traer Mi tractor Oiga De eso con aspa De Con llanta de aspa De fierro Compartan Y allá está Inflándose El Globo Fest Va a sobrevolar El área Nos dicen Que va a costar Como 100 bar La elevación No más Que Más En 90 Miguel Dávila Saludos a en Texas Pues el ambiente Se está viviendo Aguas Las hieleras Se están abriendo Ahí va otra Cuatrimoto Cruzando Vamos a acercar A aquel A aquel Razer Ahí está El Globo Fest Walter García Dice Sugei Unos tres viejos Que tiene tres viejos Esa Sugei Gobiérnate Miga Leti Nevarez Torres En la constancia Nombre de Dios Durango Exactamente Terminas Pasas la constancia Rumbo a Tuitán Está una iglesia Color amarillo Tirando la naranja Te metes a tu mano derecha Y al fondo Pues aquí hay varias máquinas Cuatrimotos Los que van llegando Las que se están abigotando Ya su jugo Se están abigotando Su Sus chetos Su yogur En familia Saludos a él En Carolina del Norte Saludotes Ajá Vea que bonito Se desliza No hay No estaba chiento Pues no está huyudo Y esto permite Que sea El espectáculo Se dé más bonito Se deslicen Como Como niñas De cabaret Perrón Aquí estamos viendo Esta A ver Otra Saludos a la raza En Pensilvania Buenas tardes Nombre de Dios Durango Para el mundo Recientemente Tienen Nombre de Dios Durango Haber sido nombrado Pueblo mágico Años anteriores Nombre de Dios Durango Tiene grandes Detonantes Turísticos Bastantes Que no Sepa Dios Porque no se habían Explotado Apenas Empieza Los detonantes Está Está el Ojo de Agua De San Juan Está Tuitán Donde Se cargaban Grandes Alfombras Grandes Tapetes Para las Grandes Tiendas En el Tren Con Grande Historia Un elegido Más Grande Está Acá donde está La Cascada Natural Los 365 Días Del Año Ahí Donde Me La Partí El Coyote Guerrero De saludos A en Carolina Del Norte Saludos Mi Coyote Aguas Con las Gallinas No se Lo Vayan Echar A usted Saludos A la Raza De las Esperanzas Río Grande Oiga Voy a Estar Trabajando El Día Sábado Voy a Estar Trabajando En Progreso En La Fiesta Del Reparto De Tierras Ahí Vamos Estar Desde Temprano Algo Algo Que Tiene Ahí La Colonia Progreso La Gente Es Muy Amable De Ahí Salió Un Gran Jugador Tiene Sergio Santana Sergio Santana Jugó En el Cruz Azul Jugó En el Chivas Y Ahí Tienen Lo Que Es El Caldo De Borrego Se Matan Cientos De Borregos Para Darle De Comer A Toda La Gente El Caldo De Borrego Es Famos Ahí En La Colonia Progreso Río Grande Saludos A mi Dani Fuerte Abrazo Allá En Texas Pues Ahí Vamos A estar Trabajando Nosotros Y Seguimos Llevándole Este Espectáculo Único Los Juguetes Caros Vean Nomás Este Canan Vean Cómo Se Desliza Aguas Miren Si El Día Atrás No Sabe Balance Se Se Les La De Al Acuatri Y Mientras La Delicia Y Los De Atrás Cómo Andan No Traen No Traen Gobles No Hombre Se Van Se Limpian Los Ojos Y Parecen Changuitos De Esos Micos María Rosario Flores Munciño Hola Chago Dice Buenas Tardes Me Van Archa Muy Tan Temprano Dejen De Pero Es Que Se Infle El Globo A María Purísima De Déjenme Bibote Una Paleta De Hielo Con Dulce Dice Feliciano Escobedo Saludos Chago Desde California Me Encanda El Caldo De Borrego Pues Yo Me Lo Voy A Abigotar Por Usted Este Próximo Sábado Vamos A Ya Nos Contrataron Vamos A Estar Trabajando En La Colonia Progreso Río Grande Ya Casi Acaban De Inflar El Globo Si La Gente Una Una Sigue Llegando Saludos A los Que Estamos En El Face Saludotes Compadre Ahí Está Como Están Buenas Tardes Que Tal Se La Están Pasando De Aquimero Mazatlán 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 Puerto Como Va A A Ver Ya Su Pilado Hay Mazatlán Un saludo Para Mis Hijos ¿Dónde Están En Mazatlán Víctor Omar Y Lidia Soraya Mi Hierro Mi Nuestra Ustedes Son De Aquí Origin No Supongo Yo Así Que Bueno Me Da Gusto Si Aquí Dejaron El Ombligo Tienen Que Venir Y Esto Me Da Para Viva Ya Se Aburre No De Tanto Mazatlán Verdad Que Se Aburre Allá Si Se Aburre No Bueno No Se Aburre De Una Chulada Por eso Regreso A mi Rancho Verdad Que Si Aquí Tenemos Agua Naturalita Ve Vea 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 Desperdicio De Agua Virgencita No Salada No Con Que Sale Con Varidaguato De Los Hoteles De Ya Meterse Al Mar Me Da Comezón En El Churbusco En Serio Ya Las Almorranas Reniegan No No Te Metas Ve Con Esta Sal Dice Ya Se Me Los Ojos Me Están Ardiendo Vea Y No Es Broma Vea Esa Lagunota Es Naturalita Los Borbollones Los Veneros Naturales Vea La Riqueza La Riqueza Que Hay Aquí En Nombre De Dios Durango Que No Se Ha Sabido Explotar Cierto Que No Se Ha Sabido Canalizar Cierto Que No Han Salido Hacer Buenos Proyectos Cierto Nunca Y Falta Eso Esto Esto Son Pueblos Riquísimos Desgraciadamente Son Pobres Porque No Hay Como Saber Canalizar Toda Esta Riqueza Ay Chiquito Lávamelo Mira Nomás Mira Nomás Este Sale Triunfante Con ramas Trae Una tortuga Ahí No Verdad Juan Morales Estamos Acá En Los Tres Viejos En La Constancia En Nombre De Dios Durango Viejones Los Tres Viejos Compartan Bueno 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 pues El Globo Fest Está A punto A punto De Inflar Ahí Está Ese Jim Mire No Lo No Le Suelta No Le Suelta No Le Suelta El Closh Le Va A quemar La Prensa Si es Estándar Que Lo Deje Que Se Deslice Que Se Que Se Roncie Bonito Juel Morales Saludotes Pues Poco A poco Sigue Llegando Más Gente Cuatrimotos Racer Bicis Motos De Todo Y Nosotros Ahorita Vamos A Descansar Un ratito Paisas Vamos A Un ratito Más Que Esto Se Llene Que Haya Más Espectáculo Pues Se Lo Estaremos Llevando Aquí Va A Ver La Pasan Resototote Yo Tengo Que La Pasan Resototote Así Que Se Mojen Que Se Caigan Que Caen En El Agua Mire Vea Que Como Se Anda Deslizando Bonito Combi Romero Combi Como Que No Hagan Su Tascabero Mijo Si De Eso Se Trata Mira Nomás De Eso Se Trata Viejón José Ya Hay Reyes Saludotes Mire Como Cae En Aquella Trampa Esta Perrona Ya Como Cayo Aquel Razer Rubin Con Digo Aquel Jeep Perdón Alex Hernández Salvador Ataca La Pal Vaca Gobiérnate Mira Que El Ya Se Agarró A Darle Vuelta Al Guisache Cada Quien Su Propia Méndiga Locura Cada Quien Mira El Le Andando Vueltas Al Guisache Que Le Importa La Vida Miren 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 Que Bonito Miren Que Bonito Lo Desliza Que Bonito Miren Miren Que Bonito Lo Desliza Miren 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 Acá No Acá Las Vacas No Están Flacas No Tragan Porque No Quieren Pero Hay Mucho Que Tragar Mucho Que Se Abigoten Cruzando Ríos Y Arroyos Este Va En Laguna Azul Saludos Para Liria Laura Gámez Ya lo Dije Miren 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 Que Que Suave Quien No Quisiera Andar En Estos En Estos Mitotes Con Una Hielera Hartos Hielos Unas Cervezas Llorando En Unas Tastaditas De Trompa Miren 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 Órale, vámonos Aquí se realizan pero chidote Mira Mira que bonito Anda libre como Frozen Y el de atrás lo trae pero amarrado De chupón Te lo juro de verdad Ay es en serio Saludos a la raza de la Ciudad de México No yo no me subo, no quepo Me inflo como pez globo Me vale A ver Ve al Razer, hasta ahorita Se está llevando en la tarde Allá están llegando Más Razer y ahí lo está viendo Ya hay gol Mezcalazo 2022 Para el mundo Estas raíces Mira, mira, vean nomás Este sí me gusta Ay, juega la peinada Ay, sentí la brisita Que todos la sentimos Mira, oh En la exclamación me da Nos vamos a resfriar Yo acostumbro a bañarme Cada 15 días Sí, está muy amplio Para desenvolverse Para la gente Sacar la adrenalina Ah, oiga Los amargados Por favor Váyanse Sale Sale chido Los tóxicos Ponte a lavar la ropa Los calcetines Los calzones cagándose Pero Ponte por favor Mis tóxicos Gloria Gutiérrez Sí, oiga Ahí están los de tóxicos Yo no tengo la culpa Que anoche no te han dado Pues bueno Tu bronca Pero ve, mira Pero ve nada más Hombre Que al cabo de vida Solamente hay una Hay que disfrutarla Mira Mira nomás Estamos en los tres viejos La constancia Nombre de Dios Durango Esto es parte de los eventos Del Mezcalazo 2022 El mejor mezcal Está en Nombre de Dios Durango Ocupa el segundo lugar Primero está Oaxaca Posteriormente está Nombre de Dios Durango Pueblo Mágico Este es un evento El Mezcalazo Y hoy culmina Culmina Comenzó el día Viernes Viernes 16 Viernes 16 Con la recepción Entrega de Yerses No más que bonito Ayer fue la ruta En la noche En la noche También fue una callejoneada Saludos a la ruta Saludos a la raza de Villa González Saludos a la raza de Villa González Ortega Madero El Rascón Madero ya dije Las huertas del refugio Saludos a la familia Torres González Ortega Me faltan las del Rascón Ya dije Las del Tecolote Tierra Blanca Saludos a la familia Soto Francisco Olvera Francisco Hernández Muchachos dice Hubiera llevado Un asador Dice Y era una carnita asada La neta si Oye la neta si Mira Ya hay un resto de sombras La neta Pero pues no trajimos Ahorita vamos a ver Con quien la empiriamos Saludos a la raza En Tijuana Oja California Los Cachanillas Mira a gustote este viejón Mira nomás Para que sufre uno Para que Pásame un bote Pásale un bote Hola Manda Ahorita Lúcete Lúcete viejón Pásame un bote Lúcete Lúcete Andale Lúcete Lúcete Díjalo Mira mira Andale Ya dije Gobiérnate Dice Saludos a la raza Del partidor Laura Gami Saludos Ándale Ya no más Dijon Aja Acá está Acá está llegando Un 3-4 Y moto Mira Pásale Pásale Que le paso Recio Reciote Con la R De Reciote Le dio Las mujeres Están bien Intrépidas Oiga No miden Que le dije Que le dije Que las mujeres No miden Ya ve Ya ve Le dije Las mujeres No miden Las consecuencias Así Se lo dije Se lo dije Usted la vio Mándale A mis hermanas Que se encuentran En En Dice Allá En Kentucky Por favor Si vio la dama Como salió Disparada Las mujeres Son intrépidas Les vale Y la otra Va a llegar Así la va a hacer De pedo Mejor nos Calmamos Ahí viene Reciote Miren Mija Ya dale al pasito Por favor Si Bueno pues Usted lo vio Paisazo Esto no fue editado Salió Chicoteada Disparada No es que Estaba una cartera Con dólares Dijo La dejo madre Se la va a llevar El aire No era Toretto No No era Toretto Ay Dios Mío Bueno es uno De tantos Que se van a ver Ahora Y ahí va Miren No y trae el coraje Trae la adrenalina La mujer Víctor Monca Ya bájela Santiago Solís Bueno pues Ustedes lo vieron Yo no se los conté Sigue aquí el Razer Papo Papo Pero que me haces Caracolitos Ahí estás Ahí está Vea 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 Que preciosura Salió Chicoteado La cartera De puros Dólares Dijo Quiero que trae Hasta Yens Euros Nombre Ese fue Checa Checa Ay Dios Dios Dío Está cerca del partidor Aquí Se llama Los Tres Viejos Esperanza Moscorro Mija Como meta Mi troca Si los No cooperas Para nada Mija Se me acaba de Fregar De la madre Del motor Del motor De arranque De ese alternador 4800 pesos Me costó Y quieres que la meta Te está burlando De mi Aquí se llama Los Tres Viejos Meli Rivera Saludotes Nos están pagando Carrillota Por un sombrete Viene informado Ahorita Las checas En mi canal Santiago En Chaco Ramos Viene otro Razer Vámonos Hubiera corrido A levantarla Mijo Y a mí Quién me levanta Se me ahogó No sé nadar Saludos a mis hermanos En Kentucky Para Pedro Hortensia Uriel Osvaldo La familia Por favor Saludotes Ay Dios mío Saludos a la gente De la colonia Progreso Ahí vamos a estar Próximo sábado Ahí vamos a estar Si Dios nos permite Trabajando El desfile Oiga ¿Sabe lo que tienen En la colonia Progreso? Tienen algo También muy bueno Música Tienen alrededor De En la coleadera En esa madre Donde corretean Las vacas Y se les trepan O las meten Le echan la pata Arriba Y las tumban Cuatro bandas Se acaba una Y en caliente La otra Música A Dios dar Esa es la presa De los tres viejos Pues yo no sé Que si es preso No sé preso Pero aquí está chidote Bueno paisa Ah ya me desinflaron El este Ahorita regreso Ahorita regreso Venga Buenas tardes Ahorita regreso